Muy buenas chavalada gente pipo, que tal como estamos? Yo soy Zemtex y esto Rast, empezamos desde cero absoluto porque ha habido actualizaciones, pequeños parches y han forzado a que tengamos que empezar de cero la mayoría de jugadores vamos a ver roca, esto es una roca esto es una roca que tiene pinta de bolsa, pero bueno, en fin vamos a ver, situación unos árboles bastante curiosos que me imagino que no son interactuables que no se puede hacer nada con ellos, vaya a ver encontramos piedrecitos para craftear en esta zona unos apartamentos que te cagas, amigo a lo que usted está en saber de dónde sacan la madera ¿vale? porque en esta zona no hay ni roca ni madera vamos a ver sé que sé que esos árboles de ahí este tipo de árbol no puedes coger nada ¿vale? no puedes hacer nada con ellos valientes chozas, amigo esto es una una buena choza una buena choza, amigos uff, que lagazos ya empezamos ya vamos mal ya vamos mal ya vamos mal si no tienes nada ¿no? no, no es como bueno, es un jugador que que bueno, que está a punto de como de salir por así decirlo como de nacer ¿vale? a ver ¡ay! que pasillo más bonito que si vamos para allá amigos que si vamos para allá uff mira podré ir bajo el lago ¡ay! que bonito iba a decir si vamos para allá supongo que esos árboles de ahí sí que son sí que podemos hacer algo con él con ellos todo esto de aquí toda esta zona esto es de es decir lo ha hecho un jugador ¿vale? un jugador se está crafteando aquí una choza que te puedes cagar vale supongo que todas estas casas se han hecho con árboles tipo esto o esto es muy pequeño ah pues no 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 es pequeño pero puedes puedes cogerlo bueno está bien está bien vamos a coger maderita el árbol está bugueado lo estáis viendo ¿no? un árbol así un poco un poco de chichinago por así decirlo y de una de madera brutal a ver esto es normal es normal que pueda sacar tanta madera de un mismo sitio ah vale te cargas el árbol mira que bien bueno ahora tengo madera y necesitaría algo de roca para poder craftearme un hacha segundo paso buscar algún animal ¿vale? bueno pues esto está bastante desarrollado en el sentido de que hay actividad que hay jugadores y tal y esas cosas uff que lagazos Dios que lagazos pero bueno es lo que tiene lo que ya os he comentado alguna vez que es lo que tienen los 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 juegos en early access los juegos con acceso anticipado ah sí me he quedado encallado dentro o sea me han cerrado la puerta o era un bug bueno no sé como total puedo salir por aquí tampoco me voy a preocupar demasiado a ver ahhh mmm 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 vale de momento parece que todo va ah vale 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 parece que todo va como tiene que ir parece que todo va bien pero no te falta el aire estás totalmente mojado y te falta el aire claro tiene su lógica vale pero claro es que un poquito más un poquito más un poquito más no 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 si te falta el aire acabas muriendo pero como no hay ningún indicador de del estado de la respiración por así decirlo es complicado supongo que es una de las cosas que tienen que pulir todavía bien el juego ¿de acuerdo? columna de comentarios la parte de abajo como siempre a vuestra disposición gracias por ver el vídeo gracias por seguir esta serie nos vemos otro rato hasta ahora Gracias por ver el video.